¿Qué tal? Este es un avance informativo. Hasta el último día de su gestión podrían llegar recursos para el Instituto de Educación, señala Luis Armando Reynoso FEMAT. Y sí hizo ver que había la posibilidad de liberar algunos recursos, principalmente para educación, pero puede bajar hasta el último día de mi administración. Con un incremento del 47% en la derrama económica y 20% en el número de visitantes, cierra el sexenio el sector turismo. Estamos entregando 445 mil, un 20% más. En la parte de congresos y convenciones empezamos con 28 mil anuales, estamos entregando 41 mil. Alerta Benjamín Andrade a la población sobre una nueva modalidad de robo. Operen en las inmediaciones de los bancos, estos trabajan vaciándole un neumático. En 30% cayeron las ventas en el sector restaurantero este año. Este año ha sido más difícil. ¿Y eso? No sé. Esto y mucho más para usted más adelante en evolucionerre.com. Lo espero.